Dios los bendiga hermanos, aquí Enrique Agustín, quisiéramos compartir con ustedes un mensaje de un hermano de nombre Samuel Pagán. Más temprano durante el día de hoy compartimos un mensaje de su esposa, Sharon Pagán. El hermano Samuel Pagán es nacido en Puerto Rico del pueblo de Aguadilla. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo a los 12 años, cuando su abuela Benigna le impuso las manos sobre él. En el año 1986 vino a los Estados Unidos a los 14 años con su madre y sus hermanos. Y él practicaba muchísimos deportes, pero el Señor tenía otros planes para él. El hermano Samuel Pagán ha tenido el privilegio de predicar en las calles de New Jersey y fue capellán en Lancaster, Pensilvania. Temporario con el pastor y capellán Isaías Maldonado. Después de muchas confirmaciones que el Señor le dio, Él acompañó al profeta Efraín Rodríguez a llevar el mensaje por todo Puerto Rico y hacia la República Dominicana y a Costa Rica. Dios le ha dado el privilegio de compartir con muchos siervos de Dios de diferentes denominaciones. Hoy en día, Él junto a su esposa pertenece a la iglesia Casa del Padre en la ciudad de Easton, Pensilvania, proclamando ese lugar para Cristo. Le llamamos Sammy Fuego Pagán. El mensaje que trae es de mucha edificación y de mucha unción. Escúchenlo, por favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿verdad? Son las once y media de la mañana, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Gracias al Señor. En victoria, amén. Le habla su hermano y amigo Sammy Pagán, amén. Mejor conocido como Sammy Fuego, gloria a Jesús. Dios, así que estamos muy contentos, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno, ¿verdad? Y el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestra familia. Vamos hasta la, ¿verdad? Trayendo una porción de la palabra en Mateo capítulo 25, ¿verdad? Si son tan amables, buscan sus Biblias. Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el 46, ¿verdad? Vamos a estar leyendo esos versículos y luego estaremos, ¿verdad? Hablando lo que el Señor tenga para nosotros, porque sabemos que el Señor siempre tiene algo, amados hermanos. El Señor nos conoce, sabes quiénes somos, conoce nuestro acostar, nuestro levantar y nos conoce mejor que nosotros mismos. Y creo que más que nunca tenemos que tener hambre, ¿verdad? De la palabra del Señor y anhelar las cosas de arriba, las cosas del cielo, sabiendo que todo lo terrenal se quedará y lo que verdaderamente es valioso es aquellas cosas que no se ven. Así que de aquí, desde nuestra oficina, desde mi casa, en la ciudad de Easton, gloria a Jesús, le vamos a traer este mensaje, amén, para la gloria del Señor. Y dice así, amados hermanos, con la bendición del Señor. El juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y dan estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto es al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amado hermano, verdaderamente que si yo le fuera a poner un tema en esta mañana, le pondría, ¿verdad? el tema nadie paga mejor que el Señor. Nadie paga mejor que el Señor. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Capítulo 25, versículo 31 al 46, habla sobre el juicio a las naciones. Gloria al Señor. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios verdad que quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor para las naciones, lo mejor para los países. Pero lamentablemente cuando las naciones, los hombres, los líderes o de diferentes naciones le dan la espalda al Dios del cielo, sabemos que tarde o temprano eso tiene consecuencias y consecuencias graves, ¿verdad? Y aquí, amado hermano, está hablando, ¿verdad? Que llegará un momento que el Señor apartará unos a la izquierda y unos a la derecha. Y como le decía al principio, el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos, amados, porque al Señor nadie lo puede engañar, amados. no importa cómo nos vistamos, no importa el traje o la corbata que usemos, cómo nos peinemos, yo creo, amado hermano, que una cosa muy importante que el Señor dice en el libro de Proverbios, sobre todo, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Creo que la Biblia dice, ¿verdad? que el que tiene el Espíritu de Dios, por la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo y creo que para, ¿verdad? Y no simplemente creo, estoy más que seguro, para irse con el Señor hay que tener el Espíritu de Cristo y amado hermano, este tiempo que vivimos es tan peligroso y es una hora, diría yo, una hora muy oscura, una hora que se le está haciendo tarde a mucha gente, a muchas naciones, a muchos líderes. Creo que el Señor ha tenido mucha, mucha misericordia, amado hermano. El Señor, su amor prolonga, prolonga la misericordia. La Biblia dice, como dice en el Evangelio de Pedro, que Él nos quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que cada ser humano, cada persona, pero el Señor nos ama a todo, amado hermano. Pero de la misma vez que nos ama, nos va a reclamar a cada uno, amado hermano, con lo que Él nos dio. A cada uno nos dio talento. Especialmente, amado hermano, creo que es la hora que hay que estar más agarrado de Él más que nunca, sabiendo que su venida está a las puertas, viendo tantas cosas que se ven a diario, tanto en los periódicos, como en el internet, como en la televisión, en las noticias, que dan ganas de llorar. Y si a nosotros nos dan ganas de llorar, ¿cuánto no más a Dios? ¿Cuánto no más a Dios? Porque si nosotros, como dijo Jesús, nosotros no somos buenos, amado hermano. El único bueno es el Padre que está en los cielos. Pero aún siendo nosotros malos, buscamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto no más nuestro Padre que Él sí que le es bueno de verdad? Porque aún a Jesús, cuando le dijeron maestro bueno a aquel joven rico, Él le dijo, no me llames bueno. Jesús mismo no se consideraba bueno. Dijo, solamente hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. A Él da la gloria. Y como leíanos aquí, ¿verdad? Que dice, apartará a los unos de los otros como apartará el pastor a las ovejas y pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Creo que es la hora, amado hermano, que si usted no es oveja, sepa que los cabritos irán a un lado y las ovejas a otros. El cabrito, ¿verdad? Le gusta brincar mucho y estar de aquí para allá y las ovejas dice que Jesucristo fue llevado como cordero al matadero que no abrió su boca, sino que fue hasta la cruz, amado hermano. El Señor lo reclama, lo reclama, amado hermano, a cada uno. Entonces, amado hermano, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha dado en esta hora? El Señor ha puesto una responsabilidad en ti como en cada uno de los que nos ha llamado y más que nunca tenemos que pregonar que Él viene. Ese es el mensaje. El Señor viene. El Señor viene ya. Viene por una iglesia que le ha sido fiel. Viene por una iglesia que le busca en espíritu y en verdad. Viene por una iglesia que anhela de corazón estar con Él. Y yo creo, amado hermano, que cada vez que se acerca la venida de Cristo a la tierra más y más y más y más, el que verdaderamente le está buscando en espíritu y en verdad anhela más estar con el Señor. Y cada vez más ese gozo se va a incrementar. Ese amor, Señor, ven, Señor Jesús, como dice el libro de Apocalipsis. Tenemos que, amado hermano, oh, decir Señor, ven, ven, ven. Oh, amado hermano, porque el tiempo es corto. El tiempo se acaba y mira a tu alrededor los vecinos tuyos. Empieza por tus vecinos. A veces vamos a la iglesia y allá nos queremos quedar con el micrófono. en la mano. Pero cuando salimos de la iglesia, el que le pasa por el lado no le decimos ni un Cristo te ama, ni un Dios te bendiga. Aún al vecino no le hablamos. Algo me he propuesto yo con mi familia y siempre se lo he dicho a mi esposa. Los vecinos hay que alcanzarlos. Hay que invitarlos a la iglesia, pero cuando no van a la iglesia con nosotros, hacemos cultos aquí en los hogares y nos invitamos también aquí a mi casa. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque qué bonito que vayamos a la iglesia, pero que no le digas al vecino de tu casa que el Señor tiene un gran, un grande plan para la vida de ellos y el plan es la salvación. Creo que el plan de salvación tiene que estar ahí constante, tenemos que estar hablándole a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Creo, amado hermano, cuando Dios ha puesto esa carga en nosotros, oh, amado hermano, nosotros no podemos parar de pregonar a las personas que Jesús es la solución para sus problemas. Por eso dije, nadie paga mejor que el Señor. Todo lo que los ojos de nosotros ven algún día pasará, la vanagloria de esta vida pasará. Oh, amado hermano, las casas, los carros, el dinero, todo. Pero, es que le vale al hombre que si ganara el mundo, al final, amado hermano, su alma se pierde. Oh, yo le digo, amado hermano, no hay nada mejor cuando nosotros le hablamos a las vidas que no tienen a Cristo, le hablamos del Evangelio. Usted suelta la semilla, usted habla del mensaje y el Señor es el que va a dar que esa semilla crezca. Él le va a dar el crecimiento. Pero cuando usted le dice a alguien, Cristo te ama, Cristo es lo mejor. Esa palabra no retorna vacía. Esa palabra, Dios no la deja caer en tierra. Esa palabra es vida. Esa palabra es poder. Esa palabra cambia. Esa palabra transforma. Esa palabra, amado hermano, va junta con la oración que usted haga por esa vida. Usted le dio la palabra. Pero cuando usted llega a su casa, Señor, mira esa vida. Mira ese vecino. O mira el tío. O mira la tía. O mira aquel fulano, sultano, vengano. Y usted le va poniendo el sazón con la oración. Y usted va orando en el espíritu. Y cuando usted ve, amado hermano, usted va a ver, wow, eso me ha pasado a mí. Amado hermano, personas que me dicen, wow, ese hombre no se convierte nunca. Ese hombre o esa mujer es tan durísimo. Esa gente no quiere saber de nada. Pero en cierto momento el Señor nos ha dirigido a una palabra. Y han pasado a veces los años. Y de momento, mira, el que se le dio la palabra está en la iglesia. Wow, pero ¿cómo va a ser? ¿Sabes por qué? La Biblia me dice a mí que lo que es imposible para los hombres, para Dios, no lo es. Para Dios son todas las cosas posibles. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 37. El Dios que creó el cielo y las estrellas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios todopoderoso. recuérdate que él solo dijo a Josué, oh, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayes. Y si él estaba con Josué, te garantizo que él está contigo. Jesucristo lo dijo, yo me voy, oh, pero no los dejaré solos. Enviará el Espíritu Santo el Consolador y él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Esta es la hora, este es el momento que más que nunca, amados hermanos, amados amigos, busca de Cristo. Y tú, si te descariaste, retorna a él. Olvídate lo que le dijeron, olvídate lo que piensan de ti. Aquí lo importante es lo que Dios piensa de ti. A veces pegamos a pensar, oh, y qué dirá aquel y qué dirá la otra y aquello. Mira, amados hermanos, el Señor dijo, cuando le trajeron a aquella mujer para pedrearla, para, para masacrarla, aquellos bandidos, fariseos, saduceos, aquellos hombres que tenían sus trajes largos, pero eran unos hipócritas, eran sepulcros blanqueados. Le trajeron a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Ah, y le dicen, maestro, la ley dice que hay que apedrearla. Y el maestro tranquilo empezó a escribir en la tierra, ah, buscando tentar a Jesús. Jesús los conocía, mejor que ellos mismos. Y el maestro dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Por eso no importa lo que tú estés pasando ahora. No importa los pecados que tú hayas cometido. No importa lo más hundido que tú estés. No importa si tú viste en una iglesia y te votaron de esa iglesia porque hay gente que los votan. Gracias a Dios que Cristo no vota a nadie de su iglesia. Shata la bacanda. La Biblia dice que el que viene a Él, Él no lo echa afuera. Eso dice la Biblia. Que el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Oh, basándala, basá. ¿Y sabes qué? El Señor te llama en esta hora. El Señor te llama en este momento. El Señor quiere hacer de ti una nueva criatura. Tú sabes que el Señor es lo mejor para ti. Te recuerda a aquellos tiempos quizá cuando estabas en el Evangelio que te gozabas, que sentías ese gozo, ese gozo que no se podía pagar, ese gozo inefable que solamente nos da el Espíritu Santo de Dios. Y estos son los días que dice el Señor de la madre de mi Espíritu sobre toda carne. Oh, estos son los momentos. La voz de Dios te llama en esta hora. La voz de Dios te rescata en esta hora. La voz de Dios te dice, hijo mío, hija mía, si hoy oyeras la voz, no endurezcas vuestro corazón. Por eso en esta hora, aquí, en esta mañana, te estamos diciendo, ¿sabes qué? Jesucristo te llama. Nadie paga mejor que Él. Olvídate, mira, mira los grandes millonarios, los grandes millonarios se mueren hoy en día, pero si se muere sin Jesús, se llevaron tremendos problemas. Muchos mueren. el Señor me administraba muchos años atrás y me decía, Samuel, ¿sabes por qué muchos ricos no me aceptan y muchos de estos gente famosa? ¿Y sabes lo que el Señor me dijo? Porque lo primero que piensan es en el que dirán y tienen un orgullo personal porque son las grandes estrellas, tienen los grandes nombres. Qué pena, amado hermano, que el orgullo puede más que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre inocente, murió por los pecadores para darnos vida y vida en abundancia. Hoy, Cristo en esta hora te llama en este momento, te llama y venga a Él, el tiempo se acaba, el tiempo es corto, Dios ha enviado a sus siervos y siervas a través del mundo o llevando mensajes, llevando palabras que se avecinan grandes eventos, se avecinan momentos difíciles, pero sabes qué, yo te garantizo una cosa, que si tú estás en Jesús, venga el momento difícil que venga, tú estás parado sobre la roca y si estamos en Cristo no tenemos que tener temor a nada, si estamos en Cristo ¿sabes lo que eso significa? Significa seguridad completa, seguridad, porque en Él estamos completos, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, como dice la canción, somos del Señor, eso es lo importante, asegura a tu familia, recuérdate de algo, hay gente que tiene muchos tipos de seguros, pero si Cristo no está en el centro de tu hogar, lamentablemente tu familia está en bancarrota, para que tu familia, oh amado amigo, oh amado hermano, ande por el cariño correcto, tiene que estar Cristo en el centro de tu hogar, vendrá un juicio a las naciones, pero el Señor los llamará cada uno de nosotros a cuenta, llamará a los padres de familias a cuenta, llamará a los pastores a cuenta, llamará a los evangelistas a cuenta, llamará a los misioneros a cuenta, llamará a los apóstoles a cuenta, llamará a cada uno, a uno le dio más, a otro le dio menos, tú sabes que, sé responsable con lo que Dios te dio, si Dios te dio para alcanzar cinco, para alcanzar a los que puedas, pero sabes que, no te apare, Jesucristo le predicó a aquella mujer en el pozo de Jacob a una, y aquella mujer dijo, wow, me dijo la verdad, este parece profeta, pero aquel era el hijo del Dios viviente, y sabe qué, predica, no dejes de predicar la palabra de Dios, pregona en todo momento, recuérdate, que el tiempo es corto, que el tiempo se acaba, y el Señor nos reclamará a cada uno, pero nunca se te olvide que Él paga mejor que nadie, el Señor, algún día, algunos irán a vida eterna, y otros, irán a condenación, recuérdate, hay dos caminos, no es uno, son dos caminos, pero si seguimos los pies del Maestro, y le aceptamos, y le somos fiel, recuérdate, pon tu mirada en Él, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el problema es que la gente los pone en otras personas, y a veces ponen a pelear a unos con otros, seguro, amado hermano, algo que me dijo el Señor, me habló Samuel, mira como el diablo tiene peleando a unos con otros, y uno dice una cosa, el otro dice otra, el uno dice una cosa, y el otro dice otra, y a veces lo que hacen muchos, y amado hermano, y le estoy hablando a esta gente, gente grande, gente conocida, lo que hacen es perdiendo el tiempo, porque aquí al que hay que atacar es al diablo, y a los demonios, y al infierno, aquí tenemos que andar en el amor de Cristo, predicar la palabra, sin venderla, pero hay que amar, porque el que no ama, no ha conocido a Dios, ni lo ha visto, no importa como se llame, no importa quien sea, amado hermano, tenemos que tener verdaderamente, los frutos del Espíritu en nuestra vida, y a veces tenemos que hacerle cuenta que otros nos pasen por encima, pero sabe que, nos pasarán por encima quizá algunos en algún momento, pero sabes que, se los encomendamos a Dios, a cuantos hermanos nos están matando en Siria, en Irak, en Irán, en estos países, cuantos niños, cuantos familias están despatriados, sin hogar, pasando frío, pasando hambre, y aquí se viven las papas, en el nuevo mundo, comparado, en esos países, que no puedes andar ni con una Biblia en la mano, porque te meten 15 años de prisión, o en Corea del Norte, amados hermanos, amados amigos, estamos en una nación, en un país de libertad, comparado, con estos países, que las personas no pueden adorar a Dios libremente, porque son encarcelados, son golpeados, oh, ya muchos los matan, muchos los apedrean, y ellos, ¿sabes qué? mueren muchos, alabando al Señor, como murió Esteban, mientras estaba Saulo de Tarso ahí, siendo cómplice, dice que Esteban miró para el cielo, y veía a uno que era hijo, como hijo de hombre, oh, y Esteban le dijo, no le tome, no le tome esos pecados en su cuenta, el verdadero hombre de Dios, y la verdadera mujer de Dios, ama, Jesucristo, al que le maldecía, lo bendecía, y esta hora, amados hermanos, no nos podemos dejar de confundir, esta hora más que nunca, tenemos que demostrar quiénes somos, y quiénes somos nosotros, en Jesús, porque el tiempo es corto, no podemos perder el tiempo, hay que decir que Cristo viene, y viene pronto, hay que decir, que la puerta todavía está abierta, todavía hay tiempo, pero el tiempo se acaba, el tiempo se acorta, el tiempo es corto, y un día, la puerta se cerrará, ahora es el momento, si hoy escucharé su voz, oh, no, no te dale más, ven a Él, así que, les exhorto, a todos los que escuchen, este mensaje, no quites tu, ojos de Jesús, mantén tu mirada, en el Señor, búscale de todo corazón, y yo te garantizo a ti, que el Señor te llevará, a grandes niveles, y verás la gloria de Dios, de una manera poderosa, no todos van a ver la gloria, la gloria la van a ver, aquellos que verdaderamente, tengan esa hambre por Dios, y le busquen en espíritu, y en verdad, te recuerda, cuando te enamoraste, que no podía pasar un día, sin ver la novia, o llamarla por teléfono, si era que había teléfono, en aquellos tiempos, nosotros debe ser así, debemos, debemos amado hermano, anhelar todo el tiempo, estar en la presencia del Señor, no importa el lugar que tú estés, mantén tu comunión con Dios, no dejes que nada ni nadie, te quite la comunión con Dios, recuérdate, la Biblia dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para dar vida, y vida en abundancia, son unas palabras, de exhortación, son unas palabras, de aliento, amado hermano, amado amigo, en esta hora, verdad, coge fuerza, el Señor da fuerza, recibe fuerza, si te has descarriado, vuelve al Señor, si estás desanimado, dile a Dios que te dé fuerza, yo voy a estar haciendo, un llamado, si alguien quiere aceptar a Jesús, y luego voy a estar logrando, amén, acepta a Cristo ahora, di Padre Santo, vengo a Jesús, yo me arrepiento, lávame tu sangre Jesús, o escribe tu nombre, mi nombre, en el libro de mi vida, te acepto hoy Jesús, y soy salvo, lléname, de tu Espíritu Santo, y ayúdame, a perseverar, en la iglesia, amén, Padre Santo, y Padre bueno, mira los que han aceptado, al Señor Jesucristo, ayúdalo, guárdalo, no permita, que ninguno se pierda, permite Señor, que encuentre en una iglesia, que se predique, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de poder, el Evangelio, que Cristo viene, que Cristo bautiza, con el Espíritu Santo, oh, y que Cristo, está a las puertas, oh Padre, te tomo gracia, Dios mío, bendice a todos aquellos, que han escuchado, a lo largo y lo ancho, y Señor, no permites, que nunca se aparten de ti, todos los que han escuchado, este mensaje, Dios te bendiga, amado hermano, te habló, tu hermano, y amigo, Sammy Pagan, y recuerda, nadie paga, mejor que el Señor, amén, Dios te bendiga, y será, hasta la próxima.